Pues vamos allá. Vamos a probar el emulador que hay para Android de la Nintendo Switch, ¿no? Vamos a probar un poquito a ver cómo va. Así que vamos a probar primero, yo creo que el Metroid, a ver qué tal va. Este ya lo he estado probando un poquito, así que sé que va bastante bien, pero de los que tengo ahí, la verdad es que solo he probado cuatro, de momento. Imagino que algunos no irán, ¿eh? Entiendo, tengo entendido que este emulador copió el código de Juzu. Así que habrá que ver cómo evoluciona esto, porque si lo único que han hecho es copiar el código, ¿cómo van a poder seguir evolucionando el emulador? Además que es una empresa que se dedica más a crear algo. Y por ejemplo, juegos como Metroid, pues se va a ver ahora, va bastante chulo. Bastante, bastante chulo. Por cierto, estoy grabando desde el móvil, como se ve. Y en el móvil hay una función que, ostras, esta chisma de grabar, mola un huevo, tío, hasta puedes dibujar. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. y e e e e e e e que salta por aquí bueno, yo creo que no hace falta el emulador o sea, es que es fácil si no tengo a los juegos en Android con este emulador y va muy bien como se ve por lo menos el Metroid va bastante chulo ahora eso sí, al salir del emulador cascarea un poco, ¿no? para que se vea que es Android ahí tenemos el móvil en Games, ah no, en Games no no, 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 para atrás, para atrás en Games es para descargártelos tiene una sección donde te los puedes descargar pero va a ser que no me interesa vale, este es el Hades es más, ¿no? es porque ahora pierde la foto cuando sales del juego bueno, habría que salir del emulador del todo volver a entrar, pero bueno, voy a pasar Mario Kart, ese no lo probé este por ejemplo no lo probé pero este es un indie más así sencillito sé que va, pero bueno, voy a enseñar cómo va este lo llegué a comprar en Steam porque estaba súper barato creo que a 3 euros un día pero luego lo jugué como que media hora y lo voy a enseñar voy a enseñar lo que es el tercer cómo va a comprar porque era muy cool muy 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 voy a dejarle la música que si no, no se me escucha era súper difícil este juego pero bueno, aquí en el emulador va que te cagas la verdad a ver, es un juego sencillo es de suponer que debería de ir pero bueno, nunca sabes a mí me recuerda a Kirby no sé yo por qué, ¿verdad? me recuerda a un hueco a los Kirby me va a dar, sí bueno, yo creo que no hay mucho más que mirar este juego va a sobrao, ¿verdad? el que lo quiera jugar pues podría vamos a ver qué más tengo por aquí el Zelda Link's Awakening Diablo Collection Metro X, que ya lo probé vale, vamos con el gordo va vamos a ver qué tal va el Pokémon que es como el más interesante de ver vale, bueno creo que tengo que cerrarlo efectivamente más para afuera vamos otra vez cuánto más mejor que salgan las imágenes ¿no? cuánto mejor pero bueno supongo digo yo que lo seguirán mejorando y yo qué sé quién sabe, ¿verdad? porque la empresa que está por detrás ya digo más que nada yo creo que robó el el código fuente de Yuzu creo igual me equivoco pero es para vender sobre todo su mando para que tengas un plus a la hora de comprarlo ¿no? y el plus es que el Pokémon puede jugar algunos juegos que el YouTube ganan bastante tiempo pero increíblemente a mí es que no sé cómo tengo de mal configurado el YouTube pero a mí es que me va incluso mejor este juego en el en el el problema que tiene es que tengo el gran Pokémon es que parpadea la pantalla y no sé por qué hace que el juego parpadee y no es igual que esté sin el menú o no por ejemplo Metroid no parpadeaba el anterior juego tampoco tío y no paro este sí parpadea es una putada porque yo no puedo grabar bueno voy a avanzar un poco para que se vea que va casi toda la partida entre 20 y 30 FPS yo creo que estoy grabando o sea total de este juego el problema es que lo puedo grabar porque parpadea tío y ya por recomendar el programa es que parpadea no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué porque me gustaría grabar pasando el juego por que se va a poder hacia abajo golpe bueno vale bueno no voy a pasar más porque si no no es mareaje listo pero esto si yo no estoy grabando no parpadea para nada pero yo no sé que tiene este juego si es que me han hecho algo me pasa igual con otro me pasa igual con un sol pero me pasa en el móvil claro no empecé empecé así que va bueno vamos a ver entonces este los había probado ah vale falta el Zelda que también lo probé y sé que va lo que pasa es que pues nada hay que cerrar el emulador porque se queda como atontado volvemos a entrar y ya debería de ir no sé si se ven las marcas del del programa de grabar lo puedo probarlo después en la grabación ah pues este también parpadea claro es que hasta que me pongo a grabarlos no me entero tío porque jugando normal no parpadea ninguno hostia no sé si es cosa de mi móvil no lo sé realmente no lo sé bueno este si que va un poquito más pero bueno tampoco va tan mal entre 20 y y 30 fp es como su nombre lo que pasa es que creo que es 20 creo que Link aquí va pero 30 fp no sé si se le ire aunque bueno tienes una cara es que va peor lo que pasa es que mejor de que parpadee al jugar tengo que salir otra vez porque ya hace un ruido raro y es cosa del emulador no sé que tiene cada vez que sales del juego vale bueno voy a probar un último el Hades no va a ir yo no sé para qué lo metí porque no va a ir en PC no va ni en el emulador de PC pero el que sí que va bastante bien es este porque lo estuve probando el otro día estuve probando el otro día el Diablo 3 y en PC me iba me iba sorprendentemente bien y es increíble que Diablo 3 vaya bien tío y casi me mola más jugar Diablo 3 en el emulador de Switch en PC que en Blizzard tío porque en Blizzard no va por mando eso es una putada gorda a mí juegos tipo Diablo me gusta jugarlos si se puede por el mando y aquí está Diablo 3 jugando en el puto móvil tú en el puto móvil joder no se puede ver voy para arriba voy para abajo increíble y tiene una pinta de que va a ir ¿eh? le voy a quitar todo de arriba de para abajo ¿qué hago? el cazador me pone un mono basta tengo que meterle el nombre por ejemplo venga David 50 seguro que mierda me confundo porque el A en la Ashe está al revés espaya vamos espaya te bueno, el menú va perfecto el A en la Switch, para mí está el que sería el B en la Xbox y ese cambio pues me vuelve loco el que sería el cuadrado en la Play no, el 5 30 FPS este juego ya lo probé en Switch también aunque originariamente yo me lo pasé en la 360 pues creo que es totalmente jugable 5 FPS, 5 FPS, 5 FPS, 5 FPS, 5 FPS, 5 FPS aquí jugando al Diablo 3 ¡Venga, ábrame la Rumpur! Aquí Rumpur se rodaba, vale. Vamos a respetar. Rumpur tiene el R. El nombre del emulador sí que... El nombre del emulador sí que lo debía necesitar allá abajo, eh? No entiendo por qué pone el nombre del emulador ahí. Y Diablo... No hace falta, ¿no? Más que falta espacio, no, no. ¡Ah! 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 ¡Qué increíble lo mismo! ¡Ah! La resolución no sé a qué resolución me pone porque no me deja tocar. El emulador este todavía no tiene especificaciones para la resolución. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vale. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Ya, no sé si guardas sol... ¿Será en serio? Claro. Continuar... Nada. Este juego lo guarda solo, creo. Sí, yo creo que lo guarda solo. Bueno, pues nada. Quería hacer un resumen así, pues más de algún que otro juego. Tampoco quiero meter muchos porque si no... Se va el tiempo, tío. ¿Pero pruebo el Mario Kart? A ver... A ver si va ahora el Mario Kart, va. Va, el último que pruebo, tío. Si no es que ya los pruebo todos. Creo que tengo que salir del emulador. Zasca. Zasca, zasca. O sea, los acabaré probando todos, pero si no se me sale muy largo el vídeo. Ares, no creo que vaya. Super Smash Bros. Tengo mis dudas de que vaya porque en PC... Tampoco va bien del todo como para que vaya en Android, ¿no? Y el Mario Kart creo que no va del todo. Es que yo juego en el Zemu, tío. Empecé a jugar con el Zemu... Y no tengo claro que funcione en el... En Yuzu 100%. Pero igual sí. No, es que nunca lo probé, la verdad. Lo descargué, pero nunca lo probé. Ni siquiera arranca. O sea, que no creo que... No creo que vaya bien, eh. Y a ver cómo va este. Si es que arranca. Una pena que no vaya el Mario Kart, eh. Porque aún le daban alguna partida. Pero bueno, es posible que en Yuzu sí que vaya, eh. Y si no en Yuzu... En el... ¿Cómo era el otro? Ahí no me acuerdo. Bueno, en el otro emulador que hay de Switch. Dudo que vaya, eh. Está tardando mucho. Nada, a ver. Es que Super Smash Bros. Es que en Yuzu yo creo que va... Va, pero tiene bajadas importantes a veces, eh. Cuando hay mucha acción en el escenario... Tiene bajadas importantes. Donde va bien, bien, bien es en el Zemu. Lo que pasa es que en Zemu le faltan personajes. Le faltan DLCs, evidentemente. Pero el juego es el mismo. Nada, yo creo que podemos... Nada, podemos dejarlo por aquí. No voy a darle más porque... Mario Kart y Super Smash Bros. Yo creo que todavía en móvil no los hemos jugado bien. Ares no lo voy a probar porque... Lo probé hace un mes en Zemu y no iba. No sé ni para qué lo metí ahí. O sea, lo probaré otro día, pero no voy a darle ahora porque para qué. Pero Metroid... Diablo... Zelda League Awakening es el que peor va. Pero Metroid, Diablo y el Pokémon... Se dan jugado perfectamente en el móvil, eh. Eso seguro. Y el Zelda también se da jugado decentemente. Lo que pasa es que, bueno... Quizás es el que más bajadas tenga de todos. Diablo sorprendentemente va brutal. O sea, es que yo no sé cómo va tan bien. Y el Metroid va genial, o sea... Es una maravilla. Pokémon también tiene bajadas alguna vez de FPS. Pero se lo ha jugado perfectamente. Y parece ser que Mario Kart y Super Smash Bros. Pues no arrancan. No los había probado. Y no arrancan, tío. Así que pues tampoco se le puede hacer mucho más. Si no arrancan... No arrancan. Voy a volver a probar. Por curiosidad. Por a ver si... Yo qué sé. Cualquier cosa. Tendrán que volver a copiarle... Un código fuente más avanzado a Zemu, tío. Porque si no... Perdón, a Zemu. A Yuzu. Porque si no se ve que todavía estos no van, eh. Nah. Si te tira para afuera. Es que no va. Pero bueno. Voy a dejar por aquí lo que pienso de este emulador. De momento está muy guapo. Está realmente muy guapo. Porque, joder. Es que ya solo porque te vaya el Pokémon y el Metroid, tío. Pues a ver. A ver. Está muy bien. Y luego, por ejemplo. Juegos como este. Eh. Van a funcionar. Casi seguro. Juegos. Más básicos. Más simples. Es que van a ir casi todos, tío. Los que hay en Nintendo Switch. O sea. Todos tampoco. Pero van a ir muchos, joder. Entonces eso te abre un abanico de juegos. De la leche, tío. Yo aquí no he metido más porque no me cogen. Porque. Quería probar. En Mario Kart y el Super Smash Bros. Y el Super Smash Bros. Ojo. Que con todos los DLCs. O los DLCs. Casi casi hasta el final que hay. No está actualizado de todo. Estaba actualizado hasta. Creo que hace unos meses. 15 gigas, eh. O casi 16 gigas ocupa. O sea que poca broma. En el teléfono ya te ocupa. Lo suyo. Evidentemente. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí la grabación entonces. Eh. Probando este emulador. Curioso. Bastante curioso. Y por desgracia. Solo se puede jugar si tienes su gamepad. No sé si en el futuro liberarán eso. Puede ser que sí. Vete tú a saber. Pero es bastante, bastante curioso el emulador. Y quería probarlo porque. Al comprar este. Este pad para. Para. De Gamesir. Para Android que está. La verdad es que merece la pena comprarlo, tío. Está muy bien. Un poco caro. 60 pavos. Pero tiene mucha calidad. El. El. El mando está muy bien hecho, tío. Así que nada. Dejamos por aquí la prueba. Otro día. Más. Otro día más. Igual grabo alguna partida de. De Metroid. No sé. De Diablo. Más bien de Diablo. Porque. Tanto Pokémon como Zelda. Yo no sé que tienen mi móvil que. Parpadea, tío. Parpadea al grabar. Yo que sé. Queda por aquí. De monetary. O sea. Tío.